Déjate llevar por mí, siéntete libre al fin, camina en este sol Pon la clave a trabajar, la rumba va a llegar, olvida aquel dolor Que la conga marcha así, y el bajo por ahí, tumbao y un buen rock Dame negra pa' bailar, cintura y a gozar, borronca y tu brego Hoy mi gente quiere revivir, en el arte busca esa raíz Este pueblo quiere festejar, dame un trago, marcha y a bailar Traigo tumbao en caña, sol y mar Traigo en mi pecho versos para amar Traigo mi alma llena de verdad Amo esta tierra y este es mi lugar Dame la virtud de amar, dame alguna señal que rompe esa emoción Siempre en juicios voy a dar mi música sin descansar, fundirte el corazón Hoy mi gente quiere revivir, en el arte busca esa raíz Este pueblo quiere festejar, dame un trago, marcha y a bailar Traigo tumbao en caña, sol y mar Traigo en mi pecho versos para amar Traigo tumbao en caña, sol y mar 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video